Y creo que el poder tener más acercamientos con ustedes nos va a permitir a mí en lo particular poder impulsar una serie de acciones. Creo que la oportunidad de ser senador de la República implica eso y más. Y por eso, en mis primeras palabras lo que deseo es reiterar mi agradecimiento personal, muy sentido de verdad por esta oportunidad que me brindan, invitarlos desde este momento a Oaxaca, no solamente para disfrutar las bellezas de nuestra tierra, el arte, la cultura, nuestra cocina, todo lo que tenemos, sino para poder impulsar algunas acciones también con el gremio periodístico de mi estado, que seguramente se verá como yo complacido de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias.